Paella camino, receta camino. Primero echamos un poquito, un poquito aceite, ¿vale? Dale. Un poquito. Tres limones. Y bueno chicos, chicas, ya tenemos la paella. ¿Está buena? Bueno, comez, que aprovechen. ¿La pequeña? Vamos ahora después a la pequeña. De pescadores y las banderas en los balcones, ¿vale? Son calles sombreadas, con sombras, más frescas que esta. Y vamos a andar un poco por aquí. Se ve todo Barcelona, se ve toda la playa. Muy bonito. Y es un hotel, ¿pensáis que es muy caro o no? ¿Qué pensáis? Sí, carísimo. Sí, un poco caro, ¿vale? Pero lo importante es que vamos a ver Barcelona desde un punto de vista totalmente diferente. Vamos a ver desde el mar. ¡Vamos chicos, para un paseo en barco! ¡Vamos chicos, para un paseo en barco! El bótico y el bótico se separan por una calle. ¿Conocéis qué calle es? Sí, es la calle cerca de la plaza. Ajá, de San Jaume. Es Pia Lalletana. Sí, Pia Lalletana. Cuidado. Hola. ¿En serio? Hay un grupo grande, ¿eh? Somos como de unos 50. ¿Sí? ¿No podemos salir? Tú métete ahí. Ahora sí. Dos, quince. Tiene segundo. Un momento. Que se ponga bien. Lo más importante, tema de paellas. Las paellas, pensar que tardan dos horas en la preparación, ¿vale? Entonces, no pidáis para ella. Muy buena, pero son dos horas. Si queréis esperar, sí, ¿no? Pedir marisco, pescado, perfecto. Y bueno chicos, pues, disfrutar. Hay un poco el barrio de Poblenou, en catalán, Pueblo Nuevo. Así ya, ¿no? ¡Aplausos!